200 años, una gesta que nos sacude el ser argentino, una gesta que tiene que ver con nuestra historia y con el relato que construyen los pueblos, con el relato que construyen colectivamente nuestros pueblos y no las individualidades a veces de algunos titulares que quieren relatar las historias a su manera. Y también me permito decir como mensaje que los individualismos nunca nos van a llevar a nada. Más allá de las fuerzas políticas que cada uno represente, lo que tenemos que cuidar siempre es la fortaleza del proyecto nacional. ¿Por qué es cuidar la fortaleza de la paz? Lo que no hay que hacer jamás es bajar los brazos. Y eso fue lo que hizo Destor, nos ayudó a los argentinos a levantar los brazos, a no bajarlos más. Y así como hace 200 años, y sin comparaciones, porque son hechos distintos, pero el general Belgrano levantó a su gente, al pueblo de Jujú, le levantó el ánimo, porque era ese ánimo el que iba a llevar a la construcción con todas las no cooperaciones. A veces, que les digo, Néstor Kirchner se hizo cargo de un país devastado, arrasado, y lo hizo colectivamente, porque es nuestro pueblo el que lo ayudó. A veces se analizan las realidades desde el ombligo, desde la General Paz. Nosotros queremos un pueblo comprometido. Y solamente les digo, gracias. Gracias por acompañar a este gobierno nacional. Gracias por ayudarnos en las transformaciones. Tenemos que seguir sumando. Los cambios no se dan de un día para otro. Se necesita entrega, militancia. Les pido trabajar por el otro y entregarse al otro. Desde la mirada colectiva. No hay transformaciones individuales. Miremos simplemente, como les decía antes, qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Cuando al pueblo lo gana el fundamentalismo del mercado, lo que pierde son las mayorías. Y trabajemos para seguir construyendo esta patria que con Belgrano, con este gran patriota y tantos otros que dieron su vida, se está construyendo y la vamos a colocar a la Argentina en el lugar que todos queremos. Somos nosotros los jujeños y no los historiadores. Los que queremos reivindicar aún más la otra parte de esa historia. La otra parte que no habla de eso. La otra parte es la que habla del regreso a la tierra. La otra parte de la historia es que con la misma humildad, con el mismo coraje y con el mismo sacrificio de la partida, aquel pueblo de Jujuy resolvió volver a su tierra con mucho compromiso, con profundo amor por el terruño, inquebrantable voluntad. Y fundamentalmente, ese pueblo volvió a Jujuy por la esperanza de la reconstrucción de sus pueblos y ciudades para darnos un futuro mejor. Señor, alguna vez se lo dijimos a Néstor Kirchner y este pueblo cumplió. Hoy se lo queríamos decir a nuestra Presidenta, a la Presidenta de todos, que acá está el pueblo de Jujuy, acá está el mismo humilde y heroico pueblo de Jujuy para seguir construyendo la patria grande, para seguir construyendo la Argentina soberana e independiente, inclusiva, justa, con trabajo para todos, por la que ella pelea todos los días. Y con la misma fuerza que hace 200 años peleamos por nuestra independencia, la vamos a poner para acompañarla y seguirla en lo que está haciendo por una Argentina y un Jujuy más grande para todos. Muchísimas gracias. Hace 200 años, las potencias centrales estaban en un gran desconcierto y empezaba a derrumbarse un modelo que ellos habían edificado para el mundo. Lo mismo que está sucediendo hoy con esta crisis internacional, en la cual se está derrumbando un modelo basado en la especulación y la acumulación financiera por sobre el trabajo de los pueblos. Y en ese momento, aquí, en la República Argentina, hubo un movimiento patriótico, político, que tomó la decisión de llevar adelante un proyecto de país. Un proyecto de país incluido en un proyecto continental. Y eso bien se sabe aquí, en la provincia de Jujuy. A la luz de esos hechos, podemos analizar el momento histórico que está viviendo la Argentina. También hoy, también hoy de la mano primero de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, avanzamos en un proyecto de nación, en un proyecto de nación que tiene el trabajo en el centro de su origen y que tiene una proyección continental. Por eso, hacer como hoy, la lucha es contra el colonialismo. Hacer contra el colonialismo político y contra el colonialismo económico que no permitía el desarrollo de lo que hoy es nuestro país. Pero no nos confundamos, hoy la batalla es la misma, es la batalla contra el colonialismo político que todavía siguen teniendo los ingleses por encima de las Islas Malvinas, es la batalla contra el colonialismo económico que empezó a partir del 2003 y que nos sacó de encima al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a todos sus representantes que tenían hundida la República Argentina. Esa es la misma batalla a través de 200 años. Eso es lo que estamos viviendo hoy a la luz del éxodo jujeño. Mientras unos estaban peleando por la independencia de nuestro país, otros querían seguir formando parte del reino aquí dentro de nuestras tierras. Y eso es lo mismo que pasa hoy. Mientras algunos, con el liderazgo de Cristina, nos encolumnamos por una patria libre, justa y soberana, otros prefieren seguir con esa democracia tutelada en la cual el pueblo votaba, pero eran las grandes corporaciones las que tomaban esas decisiones. Por eso vamos a seguir con los juicios de verdad, memoria y justicia, acá también en Jujuy. Porque no siempre fueron solo los militares, sino que fueron golpes cívicos militares.